En una reunión de la Asociación de Consorcios Rurales, también me acompaña el presidente Lidraf, los intendentes acá de la zona, lo hicimos acá en la casa de un productor, de una productora, de una familia de producción, de la cual es también ella ingeniera agrónomo, o sea que es una, además de una parcela demostrativa que usa el mismo Instituto de Desarrollo Rural para ir formando y capacitando a los productores de la zona y la región, con resultados muy buenos, sobre todo en el tema mandioca, de plantines y de otro tipo de especies. En definitiva, la reunión tuvieron varios temas, hablamos sobre el plan integral, necesario y fundamental de los consorcios rurales, podemos decir que hoy el 95% de los mismos están en orden y regularizado, que además están cobrando y se ha regularizado su aporte del que nos hemos comprometido en forma mensual, con pequeños retrasos en algunos casos, que surgen por alguna circunstancia. Hemos también cumplido un aporte extra a los consorcios que estaban en situación de emergencia por las inundaciones últimas, de la que está pendiente la última cuota, que me comprometo a que pronto se pueda depositar la misma, y lo otro es cómo mejoramos el financiamiento hacia adelante de estos mismos consorcios en zona de emergencia, como también de un plan integral que permita lograr más recursos, sobre todo en lo que hace a los aspectos de producción, pero también trabajar mucho en la comercialización. Su preocupación es la comercialización. Cómo podemos articular con los intendentes, con la provincia, con el sector privado, y con otros organismos para poder llegar al consumidor en forma directa, como lo hacen en algunos lugares donde existen estos mercados, o también cómo se puede industrializar parte de lo que es el recurso que ellos producen. Eso, bueno, se va a trabajar en algunos proyectos específicos, algunos consorcios están más desarrollados que otros, pero también ellos valoraron lo que hace el gobierno de la provincia en esta situación, con programas especiales de regularización de recursos, donde a pesar de la baja de los ingresos de impuestos rurales, que es el fondeo natural, la provincia garantiza esos recursos para poder hacerle una transferencia a ellos y que no queden sin financiamiento. Y lo otro es buscar fuente alternativa de financiamiento para fortalecer todo el proceso productivo.